Este parque automotor está compuesto por 41 vehículos de última tecnología que fueron dotados y acondicionados para transportar insumos, materiales y al personal con las respectivas medidas de seguridad. De igual manera acometimos un plan de capacitación con nuestros operadores y conductores teniendo en cuenta el plan de seguridad vial del acueducto con el fin de garantizar que cumplan todas sus labores con las respectivas medidas de seguridad. Tener un parque automotor nuevo significa que vamos a contar con máquinas que no van a fallar. Adicionalmente vamos a tener actualización de la imagen. La principal motivación de la renovación del parque automotor es que estos vehículos ya habían cumplido con su vida útil, más de 10 años de servicio y se requería renovar el parque automotor. Esta renovación del parque automotor trae muchísimos beneficios a nivel operativo porque fortalece, aumenta nuestra capacidad pudiendo solucionar todas las diferentes situaciones que se nos puedan llegar a presentar en el área metropolitana en cuanto a la prestación del servicio de agua.